Un foro de intercambio de análisis y de asesoría de compra-venta de acciones empezó a promover acciones o a incentivar la compra de acciones de muy bajo perfil. Los pequeños inversionistas decidieron generar una demanda tal que los precios de las acciones volaron. Es una tienda de videojuegos nuevos y usados que obviamente por la tendencia ya global de bajar en línea videojuegos o conectarse en línea, pues su expectativa de crecimiento de la empresa era nula, más bien iba en decadencia o está en decadencia. Hay alrededor de 10, 12 acciones que tienen la misma característica de GameStop, entre otras BlackBerry, AMC, etc. Estas acciones presentan una tendencia bajista, son utilizadas por grandes fondos de cobertura para especular. Pedirle a un inversionista que tiene un título con el que está perdiendo dinero, decirle préstame tu título a cambio de una comisión y te lo regreso en 10 días o en 5 días o en 15 días. Ahí se ponen de acuerdo. En cuanto me da el título, vendo la acción, esperando que en los 15 días que yo tengo que regresar esa acción, esté a un precio inferior. Eso multiplicado por cientos o miles de acciones, pues genera ganancias cuantiosas. Cuando los pequeños inversionistas dicen, vamos a meterle lana y demanda a GameStop. Y en lugar de que la acción valga 10 pesos, se va a 120 pesos o a 120 dólares. Y el fondo de cobertura que estaba haciendo ganancias con esa especulación bajista, pues ahora va a tener que pagar acciones a un precio que nunca se imaginó que iba a tener que pagarlas para poder regresarlas. Se calcula que ha generado pérdidas de 5 mil millones de dólares entre estos grandes fondos de cobertura. Se han reglamentado en algunas ocasiones, en otras se han prohibido de plano. Ya en algún tiempo estas famosas ventas en corto estuvieron prohibidas también en Estados Unidos. En Europa están prohibidas precisamente porque muchas veces hasta se induce a la baja el precio de la acción para tener ganancias. Lo que están haciendo los pequeños inversionistas no es estrictamente contra las leyes del mercado bursátil. El problema en cuanto a que no hay una relación entre la acción en el mercado y la operación propia de la empresa. Como pequeño inversionista, yo creo que tuviste muchísima ganancia. Una empresa canadiense que maneja inversiones, creo que tenía más de 300 millones de acciones de GameStop. Y los dueños son padre e hijo, ¿no? Tuvieron la suerte de que ahí tenían como que en su inventario estas acciones de GameStop desde agosto del año pasado. Los fondos de cobertura rondan 5 mil millones de dólares sus pérdidas. Las imágenes. Ya en vez given tantas cosas... Ya en vez ven على todorates los partidos mil millones de dólares,